Música Hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Primera de Juan 3.14 La misericordia en la vida diaria. ¿Cuándo sabemos que estamos en la vida? Cuando amamos. Cuando amamos a Dios. Y Juan insiste cuando amamos a los hermanos. Cuando tú amas de corazón a tus hermanos, a tus enemigos, a aquellos que te son hostiles, que te han hecho daño, que te han golpeado. Hermano, hermana, tú estás en la vida. Amemos de corazón. ¿Quién desea estar en la muerte? Todos deseamos estar en la vida. Y la vida auténtica, la vida verdadera, es la vida espiritual. Si quieres estar en la vida, ama a tu hermano. Y comienza siempre por tu familia. Ama a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Ama a tu hermano. Y caminarás en la vida. Paz y bien. Amén. 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 Gracias por ver el video.